Alistan las actividades para la marcha del 8 de marzo próximo en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, que arrancará en el Monumento al Mestizaje para iniciar el recorrido por el malecón de la isla. Alana Cordero Santillán, activista en el municipio, extendió la invitación a las féminas que así lo decidan, darse cita y alzar la voz como ha sucedido anteriormente. Reconocer la historia sobre nuestros derechos políticos, sociales, económicos de todas las mujeres y sobre todo de las niñas, que seguimos luchando por un mundo igualitario, libre de violencia y discriminación. Por eso, pues decidimos que aquí en Cozumel, obviamente, como en todo el mundo, no íbamos a pasar desapercibidas con esto y este año tenemos la marcha del 8 de marzo que se llama Nunca Silenciado, que vamos a arrancar desde el Monumento al Mestizaje, como lo hemos hecho cada año, a partir de las 4 de la tarde. Estamos iniciando en un horario, pues en la tarde, por el tema de que las niñas y adolescentes ya se suman a esto. Sabemos que es una caminata del Monumento al Mestizaje hasta el Parque Quintana Roo. Muy probablemente hagamos una parada en el Parque Benito Juárez, porque ahí está la que se denomina la Antimonumenta. Esto es en memoria de todas las hermanas que han sido víctimas de violencia de género, de feminicidios. Dijo, si bien los sitios son públicos, pidió exista respeto de los hombres para mujeres que se darán cita en esta actividad. Al que respeten esta marcha, ¿a qué me refiero con esto? A que obviamente no se prohíbe que diambulen por la zona, porque el malecón es de todos. Creo que sí respeten, porque ha sucedido donde estás caminando y pues nunca falta el valiente, según, que se acerca y que pongas a trabajar o mejor vayas a limpiar, ¿sabes? Entonces sí me gustaría exceder la invitación hacia los chicos, hacia el género masculino, que de preferencia pues evite tener el contacto, porque sí, así se vive. Yo me acuerdo, creo que fue en la marcha de 2019 o 20, donde una de las niñas logró expresar y abrir su corazón y su agresor estaba mismo en el círculo acompañando a otra chica. Entonces son esos pequeños detalles los que marcan la diferencia. Cordero Santillán recalcó, a través de los años se han desarrollado marchas pacíficas. Aclaró, las asistentes sienten tranquilidad ante la presencia de elementos de seguridad pública en el género femenino. Todas, todas, todas han sido pacíficas. Nuestra intención simplemente es la conmemoración, expresarnos, sermosotras. Sí se hacen los papelitos que llevan las niñas, se pegan en las paredes, pero jamás se ha rayado un monumento aquí en la isla. Todas las marchas han sido pacíficas porque, pues, nos han orillado a eso. Nunca ha habido una agresión dentro de ella, esperemos que no suceda. Entonces no tenemos el motivo, ¿no? Porque sí, ya ves los comentarios en redes sociales que son polares, los que sí, los que apoyan y los que no. Pero en Cozumel nunca ha sucedido eso. Todas, todas, todas han sido pacíficas. Se van a hacer llegar los oficios correspondientes para solicitar no solo seguridad pública, sino protección civil por si, por tener, ¿no? Ya sabes, lo, estar preparada. Entonces, obviamente agradecemos, o bueno, personalmente agradezco seguridad pública porque a los, los, los elementos que han enviado han sido mujeres, que es lo que nos mantiene mucho más tranquilas, porque pues hay muchas chicas que tienen ese temor hacia el género masculino por las agresiones que han vivido en el pasado.